Real Gangsta Shit World Cup Real Gangsta Shit World Cup Heyo, heyo Heyo, heyo Heyo, heyo Heyo, heyo Heyo, heyo Hooligan Rap de Country Pack Hooligan Pack Vamos a fumar, vamos a hacer cash Youtube paga la multa Real Gangsta Shit World Cup Lot of Packets Apunta este dato Lo tuyo es de nosotros Apunta este dato, mami, tengo muchos socios Me escuchan los niños, también me escuchan lo antiguo Estamos empezando a crear un esporio Ver cosas, tu vas bien a tu pa' fe Aquí lo hacemos como se tiene que hacer También hay cuentas pendientes También hay cuentas pendientes Estoy en la Cruz Verde por si querías verme Pregunta por moi Los bloques de enfrente Soy en la Cruz Verde por si querías verme Pregunta por Los bloques de enfrente Más en la Cruz Verde por si querías verme